Buenas tardes, soy Fernando Salas, yo soy médico, especialista en anestesia y trabajo habitualmente con las clínicas B en las funciones que competen a mi profesión que es médico anestesiólogo, entre las cuales consiste en dormir a los pacientes y tenerlos sedados para mantener su tranquilidad durante cualquier acto quirúrgico o cualquier otra técnica que se utiliza en las clínicas. Prefiero el ambiente privado porque me gusta más el trato con el paciente, un poco más directo que en la medicina pública. También trabajo en el Hospital Vita, que ahora veréis vídeos y aquí este es uno de los quirófanos donde normalmente solemos trabajar y realizar las intervenciones. Además, yo llevo la unidad del dolor del hospital en el que estamos trabajando, desde hace bastante tiempo. Si tenéis alguna otra cosa que queráis saber, podéis siempre consultar en las clínicas B, preguntar con nosotros o cualquier otro especialista en anestesia.